¿Qué es la tecnología de la tecnología? 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 Engine, Kubernetes Engine, Cloud Run, App Engine y Google Cloud Functions. Pero antes de hablar directamente de estos servicios, espero que hayáis comido bien en el Coffee Break porque vamos a hablar un poquito de pizza. ¿Por qué pizza? Vamos a ver que si tú estás planteándote organizar una quedada con amigos para tomar unas pizzas en casa o fuera, vamos a encontrar similitudes entre cómo puedes abordar este problema con las diferentes opciones que tenemos para comer una pizza y las diferentes opciones que encontraremos en la nube de Google. ¿Por qué? Pues porque tú puedes llegar y resulta que eres un cocinitas de primeras o una cocinitas de primera, que te encanta dedicarle muchísimo mimo a todo, que sabes cómo preparar masa madre, que tienes el tiempo para dejar reposar esa masa durante dos días se hace falta para conseguir que tenga la consistencia que necesitas. Yo en mi caso durante la pandemia, intenté hacer pan. Salió más mal que bien, pero oye, es una opción si lo que quieres es precisamente conocer al detalle todo lo que estás haciendo y también si quieres poder elegir todo lo que quieras porque si tú resulta que no quieres un ingrediente o quieres que tu masa tenga un ingrediente concreto, pues una de dos o te lo cocinas tú o encuentras la forma de que alguien te lo haya hecho. Si resulta que esta parte no se te da tan bien o no tienes el tiempo necesario para dedicárselo a tu pizza, pues puede que decidas que simplemente me voy a comprar una base, me da ya una parte hecha, no voy a tener que ponerme ahí a amasar en la cocina, llenarlo toda harina y demás, pero todavía voy a poder elegir muchas de las cosas que yo quiero poner. Si yo quiero hacerme una pizza con anchoas, voy a poder. Si quiero hacerme una pizza con sobrasada y queso, que por cierto está muy bueno, que suene raro, también puedo hacerlo. ¿Por qué? Bueno, me dan una base ya lista, pero todavía tengo muchas opciones para elegir sobre eso. Lo que pasa es que también, pues bueno, voy a tener que comprar los ingredientes aparte que yo quiera utilizar, voy a tener que encargarme de hornearla y bueno, si invito a mis amigos a casa, luego me tocará también recogerlo todo después de que se vaya. Entonces, bueno, me quitan una parte del trabajo, pero todavía tengo más que hacer. Si no quieres complicarte ni siquiera tampoco tanto, pues puedes decidir, oye, mira, me compro una pizza ya hecha, que lo único que tengo que hacerlo es meterla al horno. Me preocupo solo por esa parte, no tengo que elegir los ingredientes, no tengo que comerme tanto la cabeza porque a lo mejor no me preocupa, lo único que me interesa es que tengamos algo para cenar. Y si aún así eres de los que, pues a lo mejor se te quema la pizza porque se te va el santo al cielo también y se te olvida sacarla del horno, puedes decidir que mira, pido la pizza para que me la traigan a casa, seguramente me va a salir algo más cara que si la compro en el supermercado, pero voy a tener una opción también rápida con la que poder disfrutar con mis amigos en casa. Y si directamente prefieres que no tienes ganas de tener que ocuparte luego de limpiar nada en casa ni de andar pidiendo a domicilio, puedes decidir que te vas al restaurante, que te lo van a dar todo hecho. Eso sí, las opciones que vas a tener son las que haya en la carta, no vas a poder elegir tú exactamente qué es lo que quieres para tu pizza, pero te lo van a dar todo hecho, van a limpiar después y tú tendrás que únicamente pagar el precio que obviamente el restaurante quiera pagarte. ¿Y qué tiene que ver todo esto con servicios de computación en la nube? Pues precisamente lo que tiene que ver es que nosotros podemos coger estos cinco servicios de los que hemos hablado y podemos colocarlos en un eje, donde lo que vamos a encontrar es en uno de los extremos unas herramientas que lo que nos van a permitir es una gran capacidad de configuración. Vamos a poder elegir qué es lo que queremos hacer con ellas, vamos a poder trabajar a un bajo nivel, vamos a poder coger nuestra masa de la parte más básica y trabajar para decidir qué queremos hacer con ello. En el otro extremo encontraremos herramientas donde es el proveedor de la nube, en este caso, pues bueno, estoy hablando de Google Cloud porque son los servicios con los que yo más trabajo, los que más conozco, pero al final la mayoría de estas herramientas vais a encontrar que tienen servicios equivalentes también en otras herramientas como las de, en otras nubes como la de Amazon. Lo que encontraremos en el otro lado van a ser herramientas donde el proveedor de la nube nos va a intentar simplificar la vida para que nosotros no nos tengamos que preocupar por nada más que nuestro código, que vayamos a la pieza mínima, nos tendremos en ella y que sea eso lo que más nos importe para que podamos trabajar sobre eso, iterar, ponerlo en producción y disfrutar del rato con nuestros amigos. Por eso, esas son un poco los diferentes extremos con los que trabajamos. Muy alta configuración, podremos hacerlo todo o herramientas donde tendremos que elegir entre las opciones que nos da el proveedor, pero va a ser mucho más sencillo para nosotros si no tenemos unos conocimientos específicos. Vamos a ir viendo ahora un poco más en detalle cada una de las herramientas. Empezamos hablando de Compute Engine, el primer servicio que teníamos en la esquina que es la más configurable de todas, porque ¿qué es el servicio de Compute Engine? Pues bueno, el servicio de Compute Engine, como se describe, es como un servicio de computación seguro, customizable, que lo que nos va a permitir es crear y ejecutar máquinas virtuales utilizando por debajo la infraestructura de Google. El punto más básico que tenemos aquí en una nube de Google es que lo bueno, nube de Google o nube de X, es que el proveedor se va a preocupar, eso sí, del hardware. Eso sí que es algo en lo que nos vamos a olvidar en todos los servicios que vamos a tener. No vamos a tener que pensar qué pasa si se me quema un disco. Si tú lo que tienes es tu propio hardware, tienes que decidir, oye, pues voy a coger y ahora se me ha quemado un disco, tengo que ir a un data center y físicamente tengo que ponerme a cambiarlo. Aquí, con todos los servicios en los que vamos a trabajar, de esa capa siempre nos atraemos, porque lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una infraestructura que, en este caso, Google ha decidido repartir por edificios de todo el mundo, en sus centros de computación, donde ellos se van a encargar de el cableado de esas máquinas, de los discos duros que tienen esas máquinas, de la refrigeración de esas máquinas, en esos centros de datos que a Google, además, le gusta poner de coloritos muy bonitos. Por lo tanto, la primera parte, la primera capa, que es la más básica, Google siempre nos la va a dar, estos centros de datos. Y sobre esos centros de datos, ahora, nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones y ver qué opciones queremos ir eligiendo sobre ello. Y sobre ello, entonces, podremos decidir que nosotros vamos a trabajar con máquinas virtuales. Pero, ¿qué máquinas virtuales queremos? ¿Qué hardware queremos que tengan por debajo? Pues Google nos va a ofrecer un abanico enorme de diferentes máquinas virtuales, que si N2D, que si N2, que si E2, y cada una de ellas tendrá posibilidades de configuración diferentes. Podremos decidir cuántas CPUs queremos que tengan nuestras máquinas virtuales, cuánta memoria, si queremos que tengan más de memoria y menos de CPUs, si queremos que sean proporcionales a esas máquinas virtuales, pues también podremos determinar qué tipo de disco duro queremos ponerle. Si queremos ponerle discos duros SSD y si queremos ponerle 50 TB o si nos vale con 50 GB. Todo eso vamos a tener que irlo definiendo nosotros sobre nuestras máquinas virtuales. Y luego, además, vamos a tener que trabajar también sobre la configuración de red de las máquinas que estamos levantando. Vamos a tener que indicar cosas como si queremos que esa máquina virtual pueda o no pueda tener una IP externa y, por lo tanto, pueda ser directamente accedida desde el exterior de la nube de Google. O si queremos que esta máquina esté en una subred más pequeñita y más específica, de manera que solo unas pocas máquinas puedan comunicarse entre ellas. Todo eso va a ser cosas que vamos a tener que ir trabajando nosotros, definiendo nosotros y controlando. Lo bueno es que nos vamos a apoyar en una infraestructura muy grande de la que no tenemos que preocuparnos. Google, a día de hoy, tiene 35 regiones y dentro de cada región, como veíamos, hay diferentes edificios. Esos diferentes edificios componen diferentes zonas. El tener diferentes zonas lo que nos va a permitir es que si nosotros sabemos que sí o sí queremos dar servicio a usuarios de Europa, yo puedo igualmente estar en una región de Europa, pero para asegurarme reaplicación y que si pasa algo en uno de los edificios, mi aplicación siga funcionando, pues puedo decidir que utilizaré las diferentes zonas de esa región. Además de eso, Google es quien se encarga en este caso de proveer una conexión de cables por todo el mundo para que realmente se pueda acceder de la manera más rápida a esos datos. Nosotros no nos tenemos que preocupar de tirar un cable de un lado a otro del océano, eso sería una locura. Y luego además preocuparte por problemas tan raros que no sabías ni que existían, como que un tiburón intente comerse tus cables. Lo cierto es que no es el mayor problema que tienen los cables transoceánicos, pero queda muy gracioso el tiburón, y alguna vez ha pasado porque el vídeo existe. Uno de los mayores problemas que por ejemplo tienen esos cables son los anclas de los barcos, que la gente va con su barquito, tira el ancla sin saber que ahí hay un cable, el barco es arrastrado y el cable es arrastrado con el ancla. De todas esas cosas no nos tenemos que preocupar, gracias a poder utilizar servicios en la nube, si tuviéramos que preocuparnos de eso, a ver quién era capaz de desplegar nada. Viendo entonces un poco en global este servicio, pues ¿qué ventajas tiene el utilizar el servicio de Google Compute Engine? Lo bueno que comentábamos principalmente es el servicio que mayor configuración nos va a permitir elegir, vamos a poder elegir todo lo que queramos a ese respecto de qué necesidades tenemos nosotros, qué tipos de máquina, cuánta CPU, cuánta memoria, también una de las ventajas que tiene es que hay muchas veces que tememos lo que llamamos el vendor locking, es decir, si yo decido que voy a trabajar con Google, ¿cuánto estoy limitando a que si mañana Google me dice que oye, que esto que valía 20 ahora, que ya es que partir de mañana va a valer 60? ¿Cuánto me cuesta a mí decir, espera, 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 entonces mejor no trabajo con Google y me voy a Amazon? Lo bueno de estar utilizando cosas a tan bajo nivel es que es posible que nos resulte más fácil encontrar un servicio equivalente en cualquier otro sitio porque nos habremos tenido que currar nosotros, si yo levanto un servidor y en ese servidor quiero tener una aplicación Node, pues le voy a instalar ese servidor con mis propias herramientas, todo lo que necesito para que la aplicación Node se haya en funcionamiento. Por lo tanto, como tengo esas otras herramientas para hacer esas instalaciones, el migrarme de una máquina virtual en Google a una máquina virtual de Amazon debería ser menos doloroso que en otros servicios en los que es posible que te encuentres más ligado. Una de las principales ventajas es que puedes hacer muchas cosas, pero un poder conlleva una responsabilidad, pues en este caso conlleva muchas responsabilidades, vas a necesitar tener mucho conocimiento porque vas a necesitar saber de todo lo que hablábamos, de cuántas CPUs necesitas, cuántas RAM, configurar esa red, porque como te descuides un poco, te puede pasar, y esto ha pasado, que dejes tu máquina expuesta y un hacker ruso acabe minando bitcoins desde tus máquinas virtuales. Eso es un caso que Google reconoció que había pasado en la nube de Google. Entonces, es uno de los problemas de si te metes a bajo nivel, pero realmente no tienes los conocimientos o el tiempo necesario para darle amor, la seguridad puede verse muy, muy comprometida. Y además, al final, pues acaban siendo muchas piezas que necesitas ser capaz de controlar y de gestionar. Hasta aquí el servicio de Compute Engine. Vamos a ver el siguiente paso en nuestra escalera. El siguiente paso es, para mí, el servicio de Google Kubernetes Engine. ¿Qué es el servicio de Google Kubernetes Engine? Pues bueno, se considera como una forma sencilla de desplegar, escalar, de manera automática y gestionar Kubernetes. Y ahora bien, ¿cuántos conoces Kubernetes? Hay mucha gente que sí, hay gente que no, hay gente que a medias. Entonces, al final, este acaba siendo la primera leche. Dice, genial, me está dando Google un servicio para gestionar Kubernetes. ¿Pero qué narices hay Kubernetes? Pues bien, Kubernetes, al final, para los que no lo conozcáis, se trata de una herramienta open source que lo que nos permite es orquestar y gestionar el ciclo de vida y la comunicación de nuestros contenedores. Para de manera automática, desplegarlos, escalarlos, etc. En este caso, además, Kubernetes es una herramienta que Google creó internamente primero a partir de su experiencia y su conocimiento trabajando con contenedores y que después decidió hacer la open source. Entonces, ya desde hace, ya no me acuerdo cuántos años, nueve, diez años, es realmente una herramienta open source donde no es solo Google quien contribuye a esa herramienta. De hecho, desde hace ya muchos años hay otras empresas muy grandes metidas detrás del desarrollo, el mantenimiento y los despliegues de las nuevas versiones de Kubernetes. Ahora bien, contenedores, siguiente palabra. ¿Cuántos habéis trabajado con Docker o similar? Hay ya la mayoría. Lo bueno es que la tecnología de contenedores cada vez sí que se está haciendo más asequible y hay más gente que se ha involucrado y la conoce. Entonces, bueno, este choque ya puede no ser tan grande. Pero bueno, al final, si vienes y estás empezando desde cero, te encuentras de repente choque frontal con Kubernetes y ahora, espera, que una vez que paso, ahora tengo que conocer primero que tengo que saber usar contenedores. Bueno, como la mayoría, creo que casi todos habéis levantado la mano con la parte de Docker, no me voy a enrollar con esto, al final simplemente nosotros tendríamos nuestro fichero Dockerfile en el que definimos qué queremos empaquetar dentro de nuestro contenedor y ahora ese contenedor lo vamos a poner en producción en un clúster de Kubernetes. Una de las ventajas, por cierto, de que Kubernetes sea open source es que nosotros realmente podemos trabajar con un clúster de Kubernetes pues un clúster de Kubernetes no va a ser más que un conjunto de máquinas conectadas entre ellas y esas máquinas pueden ser máquinas virtuales, pueden ser ordenadores que tengas por casa y que tú conectes o puedes montártelo incluso si quieres, porque hay herramientas para ello, con Raspberry Pis. Yo he jugado el negocio que he hecho y oye, si os gusta jugar un poco con tecnología y probando es algo que os recomiendo también hacer para jugar, eso sí, no lo recomiendo para producción. En el caso del servicio de Google Kubernetes Engine, lo bueno que vamos a tener es que nosotros en el clúster de Kubernetes tenemos diferentes tipos de nodos, tenemos por un lado los nodos sobre los que nosotros vamos a trabajar para desplegar nuestra aplicación, para proveer nuestros servicios, configurar cómo se comunican las aplicaciones entre ellas, etc. Pero por otro lado tenemos una serie de nodos que son los que proveen el propio servicio de Kubernetes, los que se encargan del propio control de esos otros nodos. En el caso de un servicio como GKE, lo bueno para nosotros es que toda esta parte de arriba donde está en la propia gestión del clúster en sí mismo, la instalación, la configuración y las tripas internas de Kubernetes, se encarga Google de trabajar con ello y es Google quien nos lo gestiona. Nosotros solo nos vamos a tener que preocupar por qué cosas queremos instalar dentro de ello. Lo que sí que es necesario es que vamos a necesitar conocer cómo funcionan los diferentes componentes de Kubernetes, deployment, services, ingresos, etc. Vamos a necesitar conocer cómo funcionan esos componentes y vamos a tener que configurar nosotros cómo se integra nuestra aplicación con esos componentes para así ir configurando e indicando en nuestro clúster cuántas instancias quiero de cada una de mis aplicaciones, cómo se pueden comunicar algunas de las aplicaciones entre ellas internamente o incluso configurar también cómo accedo yo desde fuera del clúster y desde fuera de la nube de Google a un servicio que está desplegado dentro de mi clúster de Kubernetes. Por eso un poco a nivel de este servicio, las ventajas que nos ofrecen por un lado es el hecho de que sea una herramienta open source. Al ser una herramienta open source hay muchos proveedores también que se encargan de darnos este mismo servicio. Así que lo bueno que vamos a tener ahí es que si estamos utilizando componentes estándar de Kubernetes pasarnos de un clúster de Kubernetes a otro no debería ser tampoco muy traumático. Lo que pasa es que a la vez también hay otra de las ventajas que tiene utilizar en este caso Kubernetes dentro de Google y es de hecho por la razón principal por la que nosotros cuando empezamos a trabajar con Kubernetes decidimos usar la nube de Google y es que al final aunque la herramienta es open source y el desarrollo de la propia herramienta de Kubernetes ya va por libre, Google sigue teniendo muchos equipos muy ligados y trabajando intensamente en el desarrollo de Kubernetes. Entonces una de las ventajas es que muchas veces Google acaba siendo capaz de dar en su servicio de GKE herramientas que nos simplifican la vida antes también incluso de que lleguen o puede que muchas de ellas incluso nunca lleguen a estar en el core de Kubernetes. Pero Google va teniendo algunas funcionalidades que ayudan a integrar muy bien herramientas. Ayer, no sé si alguno estaba en la otra charla que di, hablaba de cómo hacer despliegues a nivel mundial. Una de esas herramientas que Google ha creado hace poco, bueno hace poco, a lo mejor es hace un par de años pero con el tiempo últimamente yo ya desconozco cómo pasa de rápido. Pero al final no es una herramienta que lleve muchísimos años entre nosotros, pero es una herramienta que lo que nos permite precisamente es simplificar el cómo trabajamos cuando no es que tengamos un clúster de Kubernetes sino que tenemos 5, 6 o 20 clústeres de Kubernetes en diferentes regiones por todo el mundo. Eso es una herramienta que da Google específicamente y que ha hecho que integre Google Cloud muchísimo más con Kubernetes para nosotros de una manera mucho más transparente, pero que es completamente específica de ellos. Por eso, si estamos usando esas herramientas específicas, nuestro vendor locking ahí sí que aumenta. Si estamos utilizando las cosas más básicas y más sencillas, que es lo más normal cuando estamos arrancando y cuando estamos iniciando con un proyecto, va a ser mucho más fácil que podamos migrar o que podamos pasar de una herramienta a otra. Otra de las ventajas de usar este servicio es que, bueno, todavía, en el caso de GKE, nosotros vamos a poder configurar y definir qué nodos estamos usando por debajo. De manera que si yo, por ejemplo, lo que tengo es una serie de herramientas de Machine Learning que necesitan tener un entrenamiento, yo voy a poder definirle a Google que quiero que cuando me levante ese clúster me use una máquina, algún tipo de máquina de las que tienen ellos que contengan GPUs. Luego veremos que hay otros servicios que no permiten ese tipo de configuración. Google, de hecho, desde hace también poquito, ha empezado a meter dos niveles, como dos servicios distintos de GKE. Este del que estamos hablando es el más estándar, donde eso, Google lo que nos da es toda la configuración de esa parte de maestros y del propio clúster y nosotros le decimos qué infraestructura queremos por debajo para nuestros nodos, pero hay otro servicio que se llama Autopilot, donde Google lo que ha buscado precisamente es blindar un poco más esa parte de configuración para que tú solo te preocupes por esos contenedores que veíamos que nosotros desplegamos dentro, los pods que encapsulan esos contenedores en Kubernetes, los servicios de comunicación y todo eso, de manera que tú te olvidas completamente de la noción de nodo de Kubernetes y solo trabajas con las herramientas más pequeñas. De esa manera nos está dando todavía dos niveles diferentes, incluso dentro del mismo servicio, en función de cuánto queramos trabajar con una cosa o con otra, pero cuando estamos trabajando, si trabajamos con Autopilot, como no conocemos información de los nodos per se, no vamos a poder determinarle o indicarle cosas como que queremos usar GPUs por debajo, mientras que con el extraño, sí. Otra de las ventajas de trabajar con herramientas como, en general, con Kubernetes es que podemos mezclar todavía cargas de trabajo que sean sin estado y con estado, ambas van a poder convivir dentro de un clase de Kubernetes y podremos configurar relativamente fácil cómo gestionamos ese estado también para nuestras aplicaciones. Como desventajas necesitas conocer Kubernetes, la curva de aprendizaje de Kubernetes no siempre es sencilla, sobre todo aquellos que os habéis metido ya, pues seguramente sabréis que, bueno, puedes empezar con unas bases relativamente rápido, pero realmente llegar a conocer todo lo que necesitas y cómo se complementa uno con otro, además también la velocidad a la que van avanzando, porque van sacando versiones nuevas, pues, varias veces al año fácilmente, entonces necesitas mantenerte al día para saber lo que tienes ahí instalado y cómo puedes ir mejorando. Por lo tanto necesitas todavía conocimiento de una serie de herramientas, de Kubernetes, de contenedores y, bueno, además aquí tenemos también una tasa extra, además de el pago que tengamos que hacer por los recursos que estamos usando, de nodos en general, de CPUs y de RAM, vamos a tener que pagar un extra por esa parte de que Google sea quien nos gestione el clúster. Es cierto que no es uno de los servicios más caros, de hecho, no tengo ahora mismo en la cabeza cuál era el precio del propio GKE, pero es verdad que no es un extra muy grande, pero bueno, pues al final es un coste añadido que tenemos que empezar a considerar. Después de la parte de GKE vamos a ver el siguiente escaloncito que creó Google para intentar simplificar las cosas. Este servicio es Cloud Run. En el caso de Cloud Run se define como un servicio que lo que nos va a permitir desarrollar y desplegar contenedores de una manera altamente escalable y además completamente gestionada. Es decir, antes teníamos los dos niveles, Kubernetes y contenedores, aquí ya nos olvidamos completamente de esa otra capa de Kubernetes, de nodos y de máquinas y nos centramos únicamente en el contenedor. El caso de esta otra herramienta de Cloud Run se basa también en otra herramienta open source que se llama K-Native. K-Native al final lo que provee precisamente es un API para poder trabajar en infraestructuras y servidores. En este caso, Cloud Run no es igual que el caso de GKE. En GKE tú tienes un clúster de Kubernetes por debajo completamente. Entonces, todo lo que sea compatible Kubernetes va a poder usarlo directamente también en GKE sin problema. En el caso de K-Native y la configuración que utilizamos para nuestros contenedores, como Cloud Run no es exactamente una instalación de K-Native, sino que es una reimplementación por parte de Google, vamos a encontrar que sí que hay diferencias entre el propio estándar que marca K-Native y la implementación específica de Kubernetes. Por lo tanto, aunque se basan y muchas cosas van a ser comunes, va a haber más diferencias. Esto empieza a ser más un servicio específico que ofrece Google. En este caso, pues bueno, como también conocéis ya la parte de contenedores, pues lo que tendremos será nuestro contenedor y nosotros podremos configurarle directamente, decirle a Google con Cloud Run, oye, arráncame este contenedor, que se puede hacer que reaccione a eventos, que se puede hacer que reciba peticiones HTTP y será lo único que tendremos que centrarnos en el desarrollo de nuestro contenedor. Las ventajas que seguimos encontrando en este servicio es que, bueno, nosotros vamos a poder trabajar con cualquier tecnología, igual que también veía en las etapas anteriores, aunque no lo hayamos mencionado, porque dentro de un contenedor cualquier cosa que nosotros podamos empaquetar y meter dentro de Docker, pues podremos ejecutarla como uno de estos servicios de Cloud Run. En este caso va a servir muy bien para herramientas stale-less, pero la gestión del estado se vuelve mucho más complicada, ¿por qué? Porque como aquí nosotros no controlamos como tal el ciclo de vida de nuestro contenedor, sino que es Google quien se va a encargar de arrancarlo o matarlo cuando necesite estar sirviendo cosas, o estar en funcionamiento, o cuando ya deje de ser necesario, va a ser Google quien gestione eso. Por lo tanto, si necesitas que ese contenedor gestione estado, va a ser un poco más complicado, porque vas a tener que buscar cómo enganchar tu ciclo de vida de tu aplicación con algún sistema de persistencia. Una de las cosas buenas de este servicio es que nos va a permitir trabajar con cero instancias. Es decir, nosotros veíamos ahora con Kubernetes que si yo, como estoy indicando que quiero levantar un clúster, pues voy a tener que pagar el coste de ese clúster, de esos nodos. Sin embargo, aquí, como trabajamos simplemente al nivel del contenedor, si nuestro contenedor no está recibiendo tráfico durante un rato, nosotros podemos decirle a Google que en ese caso lo mate, no hay ninguna instancia en funcionamiento y entonces no pagamos nada por el servicio. Y únicamente cuando empiece a ser necesario de nuevo, que lo rearranque y reciba las peticiones. De esa manera, tenemos un servicio donde si no hay uso, no hay coste. Y eso a veces, pues viene muy bien cuando estás empezando. Hay que tener cuidado, eso sí, porque si se usa mucho, lo vas a pagar. Entonces necesitas también controlar un poco qué límites permites que tenga tu servicio. ¿Cómo desventajas? Pues bueno, todavía seguimos necesitando ese conocimiento de las herramientas de contenedores. Si no sabes cómo crear un contenedor de Docker y cómo trabajar con un fichero Dockerfile, pues bueno, necesitas primero aprender ese paso para poder llegar aquí. Y como desventaja, es que en este punto ya sí que no tenemos, a día de hoy, control de la infraestructura que está por debajo. De manera que si mi aplicación, las necesidades que tiene, pues era el ejemplo que poníamos antes de una GPU para realizar algún proceso de entrenamiento o algo similar, no vamos a poder indicarle a Google que ese contenedor nos lo levante en una máquina con una GPU. No tenemos ya esa posibilidad, tenemos que empezar a limitarnos un poco más a las opciones que nos da Google. El siguiente servicio que vamos a ver se trata de App Engine. El servicio de App Engine, quiero que tengáis en la cabeza que es un servicio que se creó hace ahora 15 años. Es uno de los primeros servicios que Google empezó a montar cuando realmente estaba montando su nube, que obviamente ha ido evolucionando con el tiempo, pero para mí este servicio creo que acabará desapareciendo del catálogo. ¿Por qué? Al final como App Engine se define, es como una herramienta que lo que nos va a permitir es construir aplicaciones altamente escalables en una plataforma completamente serverless. Parece que hay muchas similitudes un poco con lo que veíamos de Cloud Run. En este caso, sin embargo, nosotros no vamos a tener que entender ni conocer nada relacionado con contenedores en la versión más básica. Lo cierto es que App Engine ofrece diferentes sabores en su línea de trabajo. Igual que veíamos con Kubernetes que teníamos como dos tipos de clúster que podíamos utilizar GKE por un lado en estándar y configurar los nodos o que podríamos usar la versión autopilot y entonces Google era quien se encargaba también de la parte de los propios nodos y nosotros solo hablábamos en términos de contenedores. Con App Engine también vamos a tener diferentes posibilidades de configuración y una de ellas nos permite también trabajar con contenedores. Pero claro, teniendo ya Cloud Run que es más nueva, más versátil y con más funcionalidades, pues posiblemente pierde la gracia usar App Engine con contenedores muchas veces. La ventaja que sí que tiene App Engine es que nosotros podemos no tener ningún conocimiento de contenedores y lo único que vamos a necesitar es añadirle a nuestra aplicación un ficherito de configuración como este donde daremos información de qué tiene nuestra aplicación. Lo único obligatorio que tiene que ir en ese fichero es este runtime donde le indiquemos qué tecnología utiliza nuestra aplicación. Pues en este caso, una verba no de JS en la versión 16, por ejemplo. Eso es lo único que de manera obligatoria tenemos que darle en un YAML para poder desplegar una aplicación nuestra en el servicio de App Engine. A partir de ahí, Google se va a encargar de gestionar que el tráfico llegue a nuestra aplicación, se va a encargar de escalarla. Por lo tanto, lo bueno, las ventajas que le encontramos a este servicio es que es cero infraestructura para nosotros, no necesitamos ni siquiera ese conocimiento específico, nos enfocamos completamente en la visión de quiero desarrollar mi aplicación y ahora toma Google, despliegame esta aplicación tú en producción y encárgate de escalarla. Nos va a dar herramientas para gestionar versiones de nuestra aplicación a medida que vayamos cambiando. Nos va a permitir jugar también con tener en producción diferentes versiones simultáneamente para evaluar el rendimiento y nuevamente vamos a encontrar también que se trata de un servicio donde nosotros vamos a pagar en base al uso y al escalado automático que vaya necesitando nuestra aplicación. Sin embargo, la principal desventaja que encontramos de aquí es que vamos a estar completamente limitados a esos runtimes que Google nos quiera ofrecer. A día de hoy ofrece para tecnologías de creo, Node, C++, Golan, Java, me estoy dejando alguna, Python, la cosa es que si yo por ejemplo lo que quiero desarrollar es algo con RAST, pues Google por ejemplo no soporta a día de esa tecnología o si resulta que por algún motivo yo tengo que darle mantenimiento a una versión legacy de una aplicación Java 8 si Google ya no tiene en su catálogo el runtime de Java 8 no voy a poder desplegar mi aplicación ahí. Entonces empezamos a tener ya que limitarnos muchísimo a las cosas que obviamente Google quiera ofrecer ahí en su catálogo. Si lo nuestro se sale de ese catálogo no vamos a poder elegirlo. Y por último la última herramienta que quiero que veamos es la de Cloud Functions. En el caso de Cloud Functions es el servicio para bueno, el Pagas You Go Pagas según lo uses de funciones como servicio. Es decir, venimos de que nosotros lo que le decimos a Google que queremos desplegar es una aplicación al completo y aquí tenemos un servicio que es mucho más granular donde lo que vamos a desplegar es funciones pequeñitas. Pero lo bueno es que realmente esas funciones pueden ser muy potentes. Nosotros podemos ir creando diferentes funciones para tener endpoints de diferentes controladores. Y también además es una herramienta que funciona muy bien para trabajar en base a eventos. Nosotros por ejemplo usamos mayoritariamente Google Kubernetes Engine pero hay muchas cosas que también tenemos integradas con funciones. Por ejemplo tiene integraciones muy buenas con el resto del servicio para emitters de eventos. Entonces tenemos integraciones del estilo de oye cada vez que alguien te suba un fichero a este backend de GCS a esta herramienta de almacenamiento de ficheros quiero que se me notifique a esta función y esta función pueda procesar ese fichero de alguna manera. Para esas cosas funciona genial porque lo que queremos es una pieza pequeña que lo que tiene es la única lógica de cómo se procesa ese fichero y que queremos que reaccione a eventos o también funciona muy bien para responder a peticiones HTTP rápidas. Esas son las ventajas que encontramos que funciona genial cuando estamos trabajando con pequeñas piezas de código si tuviera que crear una Cloud Functions que tuviera 5.000 líneas de código pues a lo mejor no me lo haya tanto. Va a ser muy fácil de configurar a nivel de cómo subimos lo único que tenemos que decirle a Google es aquí tienes mi código aquí tienes mis dependencias para que las instales ejecutamelo en función de cuando pase esto que puede ser cuando te llegue una petición HTTP o cuando ocurra un evento como decíamos o un bucket de GCS o Pubsub que es una cola de mensajería que tiene Google etc. Y se va a encargar también Google de escalar de manera automática en función de las necesidades que vaya teniendo de carga nuestro código. ¿Qué desventajas tenemos? Pues por ejemplo es que aquí todavía estamos un poquito más limitados en cuanto a lenguajes de programación como Google al final es quien tiene que controlar el entorno en el que se ejecuta nuestro código pues nos vamos a encontrar igual que antes que tenemos que restringirnos a las versiones y a los lenguajes de programación que Google quiera darnos. Una vez visto un poco el abanico de herramientas que tenemos me gustaría lanzaros una serie de preguntas para que simplemente pues las tengáis vosotros en la cabeza de manera que cuando tengáis que elegir os puedan ayudar a guiaros un poco hacia algún lado o hacia alguna de las herramientas. Por ejemplo lo primero tengo el tiempo y los conocimientos necesarios para encargarme de la infraestructura como hemos visto está claro que las herramientas del principio nos obligan a tener un conocimiento mucho mayor de ciertas herramientas y vamos a vernos obligados a dedicarle mucho más tiempo para evitar que los hackers rusos entren a nuestras cuentas. Entonces si no tenemos el tiempo o no tenemos los conocimientos necesarios yo desaconsejaría el uso de las primeras herramientas intentaría buscar alguna de las herramientas gestionadas para que nos permitan de una manera rápida empezar a pivotar. Tenemos que pensar también cuánta carga va a soportar nuestra aplicación ¿por qué? Pues porque por ejemplo si hemos visto que tenemos parte de las herramientas gestionadas que lo que van a permitir es que nosotros subimos la aplicación y va escalando en función del tráfico sin embargo con Kubernetes nosotros tenemos que pagar por las máquinas del clúster de Kubernetes tengan o no tengan tráfico por lo tanto si resulta que tenemos una aplicación que lo que tiene son pocas peticiones por segundo pues a lo mejor me interesa pagar simplemente por cuando alguien la esté usando y no tener que pagar por tener máquinas virtuales levantadas permanentemente por si alguien quiere llamarla. También si tengo o no necesidades específicas de hardware pues bueno esto lo hemos ido viendo también en los diferentes ejemplos cuanto más estamos en la zona gestionada por Google más estamos limitados en cuanto a las opciones que podemos elegir entonces si tenemos una necesidad específica de un tipo de máquina o requisito de ese estilo pues tendremos que hacer el trabajo nosotros de configurar las cosas También si yo lo que necesito es elegir una tecnología concreta si resulta que está dentro del abanico de las herramientas que me da podré utilizar cualquiera de ellas pero si no se encuentra dentro de las opciones que Google quiere como mucho podré llegar hasta Cloud Run También necesitamos tener en cuenta y pensar cosas como si tengo procesos que están en ejecución durante mucho tiempo ¿por qué? porque a veces decidimos que bueno vale he visto ya como funcionan los servicios voy a elegir este y luego resulta que te das cuenta que Google tiene por ahí unas paginitas donde nos dice límites y cuotas de cada uno de los servicios por ejemplo la duración de servicios en background es una de las cosas que está limitada en las herramientas de Cloud Functions y Cloud Run de manera que si yo lo que tengo es un servicio que va a estar en ejecución durante tres horas cuando se le lance un evento no voy a poder utilizar Cloud Functions porque las funciones desatendidas no recuerdo ahora mismo si tenían un máximo de 15 minutos de duración entonces es necesario que pensemos también y que evaluemos un poco antes de tomar una decisión en esos límites que nos puede estar poniendo Google a cada una de las diferentes tecnologías os dejo por aquí tendréis en la presentación si queréis un enlace donde hay una tabla muy chula donde se recoge en gran parte de estas cosas y podemos ver cómo afectan las limitaciones o qué opciones y qué cosas permiten cada uno de los servicios y cuáles no es una tabla bastante guay comparativa y bueno simplemente decir también que Cloud Storage que es este servicio que hemos hablado de almacenamiento en la nube me gusta ponerlo como bonus point porque se define como servicio de almacenamiento de objetos pero lo cierto es que tiene tres funcionalidades diferentes temas de seguridad donde podemos configurar quién puede acceder a cada uno de nuestros ficheros y cómo si se configura de manera granular de manera total tenemos herramientas para gestionar el ciclo de vida de esos ficheros que nosotros subamos pero además nos permite también hacer un servicio de ficheros estáticos de manera directa de manera que si yo lo que tengo por ejemplo es una librería javascript que quiero servir no tengo por qué montarme un servidor http en una máquina virtual que me sirva esa librería puedo simplemente subirlo a gcs y configurarlo para que se sirva desde ahí entonces no está recogida como tal dentro de las herramientas de despliegue de aplicaciones pero es algo que sí que puede ser útil nosotros por ejemplo lo utilizamos a veces para servir cosas como los ficheros javascript de nuestras aplicaciones single page pues ahí es un fichero estático por lo tanto no necesito más bueno pues como conclusiones la nieve es muy grande tiene muchas cosas y es muy fácil perderse pero bueno intentad investigar un poco espero que os sirvan estas guías que hemos visto hoy para ayudaros a tomar alguna decisión y también no os cerréis a un solo servicio lo bueno de los diferentes servicios es que los puedes combinar con ellos y pensar en las necesidades que tiene cada una de las partes y también tener en cuenta un poco el dinero porque es muy fácil cuando te baja herramientas en la nube y te los provee en tercero es muy fácil que te olvides de que al final obviamente están buscando sacar dinero y que no tengas en cuenta cuál es el coste añadido de las cosas y de repente te encuentras con una factura que es bastante más de lo que esperabas y eso es todo muchísimas gracias lo he dicho aquí tenéis mi twitter mi correo electrónico alguna preguntita rápida creo que me da tiempo buenos días tres cositas rápidas primera qué opciones me ofrece Google si me apetece trastear desde casa en plan coste cero punto número dos suponiendo que eso no sea posible me quiero gastar 20 euros al mes me ofrece algo Google en plan pagas 20 euros al mes y en cuanto se te acabe el crédito eso hace POF y aquí paz y después gloria tres supongamos que quiero utilizar Kubernetes para emular una infraestructura servidor de aplicaciones base de datos qué cosas necesito gestionar necesito gestionar contenedores y volúmenes vale pregunta bueno en parte 1 y 2 de inicio Google lo que sí que ofrece son cuando te registras por primera vez puedes coger un batch de 300 dólares de crédito precisamente para jugar y experimentarlo al principio por primera vez y eso en el momento en que esos 300 dólares de crédito se acaban no te cobran de manera de manera automática por lo menos si no lo han cambiado no te cobran luego además parte de los diferentes servicios no todos pero muchos de ellos tienen lo que Google denomina el free tab la capa gratuita básicamente de manera que por ejemplo en Cloud Functions tienes no sé cuántas mil invocaciones a una función de manera gratuita y eso lo empiezas a pagar a partir de ese momento en Google Cloud Storage tienes también una cantidad de almacenaje que puedes tener de manera gratuita entonces dependiendo de los servicios tienes diferentes capas que te permiten jugar y probar además creo que están todavía dándole una vuelta algunas cosas de cómo se ajustan los diferentes capas gratuitas de servicio pero de momento ya hay herramientas que nos permiten por lo menos ir jugando con algunas cosas en el caso del clúster de Kubernetes no recuerdo por ejemplo si hay ahora mismo o no un taller gratuito creo que no en el caso de máquina virtual por ejemplo sí que puedes levantar durante unas horas de manera gratuita una máquina pequeñita que es micro para poder jugar con ella en el caso la tercera pregunta tema de Kubernetes si si vas a gestionar bases de datos también como necesitas estado deberías trabajar en ese caso te recomiendo que le eches un ojo bueno dependiendo de la base de datos es posible que sea bueno que mires operadores que puedan ofrecer ya automáticamente porque cada vez más por ejemplo Mongo te ofrece un operador para poder instalar todo lo que necesitas de manera más automática de manera que tú no tengas que bajar tanto a bajo nivel pero si no si lo vas a querer gestionar tú te recomiendo echarle un ojo a una de las herramientas que tiene Kubernetes que son los StatefulSet con StatefulSet precisamente están pensados para herramientas que necesitan de alguna manera asociarse con una capa de persistencia y tener un cierto estado de manera que si a mi se me muere una de estas instancias por ejemplo cuando la relevante Kubernetes le volverá a asociar el mismo volumen donde tiene la persistencia para que trabaje con los datos que tenía la instancia anterior que murió entonces sí que te recomiendo pues echarle un ojo a los temas de los volúmenes y a la persistencia nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.